Hola, hola, bienvenidos a La Última Luna, amigos de Chile y Latinoamérica y España. ¿Es España y Latinoamérica? No, no es. Sería entonces Hispanoamérica. A todos los amigos de Hispanoamérica. A todo el mundo hispano parlante. A todos los hermanos mexicanos que nos escuchan. Hoy día están de fiesta. Sí, verdad. O sea, en términos de efemérides. Claro. No sé si realmente estarán fiestando. Más de algunos van a estar fiestando. El mexicano, la mexicana. Es buena palabra ronda. Porque hoy día 5 de mayo celebran, conmemoran una batalla en que le ganaron ni más ni menos que al poderoso ejército francés. Francés. En una inédita guerra. México versus... Y no partió fútbol. No es parte de... No es el mundial. No es el mundial. Corea-Japón. No, México, Francia. ¿Y qué hace los franceses metido ahí? No les pagaban. Fue por plata. A los trabajadores no les pagaban. No. Los mexicanos no quisieron pagarle a los franceses. Ni a los ingleses, ni a los españoles. Lo que pasa es que estaba muy mal económicamente en esos años. Te estoy hablando de 1800 y tanto. No tengo la fecha exacta. Sé que fue un 5 de mayo. Ya. En que se rehúsan a pagar la deuda externa. México estaba quebrado porque estaban en guerra civil. No había plata. El presidente de la época decía. Si no hay plata, hombre. No hay plata. Compadre, págueme. ¿Qué querís que salga? Si no tengo plata. No hay plata. Ah, la historia es cíclica. No hay plata. No hay plata. Págueme. Y... Más limitación. Entonces los españoles ya llegan a acuerdos. Los ingleses también. Y los franceses dicen. No. Saltarín. Saltarín. Y que paguen, que paguen, que paguen, que paguen. Ah, no van a pagar. Y los invadieron. Los franceses. Carepal. En ese tiempo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sí. Y en una batalla, en las cercanías de la ciudad de Puebla, en México, el débil, humilde, pequeño e inexperimentado ejército mexicano logra vencer al ejército francés que había estado en toda la guerra. Habían estado metidos en África, eran veteranos de guerra, pero... No. De así el currículo. Habían estado en Crimea, habían estado combatiendo aquí y por allá. Se van a meter en cargo con las medallas colgadas en el pecho. Se van a meter en la Polinesia, ganan. Claro, en cambio que los mexicanos, la mayoría eran amateos. La mayoría eran soldados que hasta antes, el día anterior habían estado jugando a los rifles, pero con los palos de escoba. Pero defendieron a su pueblo, a su nación y lograron vencer, fíjate, los mexicanos a los franceses. Y el día de hoy se conmemora que ganaron. La batalla, esa batalla. O sea, la batalla de Puebla. Que no pagaron. Un 5 de mayo. Un 5 de mayo. Y no sé qué habrá pasado después. O que empezó la batalla de Puebla. No sé cómo arreglaron. Pero un día como hoy fue la batalla de Puebla y luego hubo otra invasión y luego siguieron ganando los mexicanos. Que es motivo de orgullo para ellos. Sí, pues me imagino contentísimo. Un día como hoy, 5 de mayo. Y celebran junto con los estadounidenses, en algo inédito. Entre los dos, en esta fecha, se abrazan y celebran juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos ganaron esta batalla. A posteriori también se metió a Estados Unidos. Siempre metiendo. O es lo que cuentan ellos. Siempre metiendo. No tenía ni idea de que se habían metido. Esto lo hiciste en una película. Hubiera sabido, no contaba la historia. No sabía que se habían metido a los gringos. Un día como hoy se funda la comuna de Coquimbo. Ojo, no la ciudad. La comuna de Coquimbo. ¿Y cuál es la diferencia? La ciudad ya está. No, porque la región se llama región de Coquimbo. Que incluye la Serena, Vicuña. En cambio, esto es solo la comuna de Coquimbo. Como solo la comuna de Coquimbo. Estaba enredado. O sea, estaba... No, porque está la comuna de Coquimbo, que tiene varias ciudades. Entre ellas Coquimbo. No, esa es la región. La cuarta región de Coquimbo incluye Coquimbo, La Serena, Vicuña. Esa es la región. ¿Y qué se celebraría? La comuna de Coquimbo. ¿La ciudad? La ciudad, claro. No es más fácil decir un saludo a los amigos de Coquimbo que hoy día están en su día. Que enredada la comuna. Intentaba aportar un dato bonito. Pero no es bonito. Pero ya se llamaba Coquimbo. Encima de todo eso lo hizo tu general. ¿Tú sabías? Antes existían las provincias. ¿Existen? No, no, pero... Solo la provincia. No existían las regiones. No existían las regiones. Se hablaba de la provincia. Y tu general, poco antes del plebiscito del 88, armó un entramado ahí distrito. Esto es para las votaciones. Y tiempo antes crearon la regionalización. Y ahí dividieron regiones. Mezclaron peras con manzanas. Todo para en una futura elección. No existían porque no se hacían elecciones. Pero sí iban a ser, se supone. Claro. Obtener dividendos electorales. Ah, claro. Todos los comunachos, estos los ponemos para este lado y los mezclamos con estos. Y así armaron las regiones. Que en un principio eran 12, más las metropolitanas. Hoy son más. Pero todo ese legado de la regionalización de su general maestro. Oye, entonces, antes de eso, ¿cómo tú ibas, por ejemplo, a Arica, la región? ¿No había regiones? ¿Era toda una región? La provincia. La provincia. Ah, provincia, claro. Provincia se llamaba. Pero tenían otros límites. Otros límites. Claro, aquí en Santiago está la provincia de Chacabuco, en el norte. No vico. Sí, la provincia de Chacabuco. Colina, Tiltil, Lampa, Batuco, Batuco, etc. Ah, ustedes son de Borayabo. Sí. Por eso lo conocen. Está la provincia del Maipo también. Ustedes defienden a su zona. Sí, es que... Como mexicanos contra los franceses. Nadie las defiende. Apunte, palo de escoba. Ustedes defienden a su zona. Es que nadie nombra Lampa. Sí. Se nombra Lampa. Cuando se habla de las más bajas temperaturas, se produjeron en Lampa a las 6 de la mañana, 2 grados bajo cero, en los informes sin ópticos. Así que se habla de Lampa. Vaya que conozco esas bajas temperaturas. ¿Cuándo más se habla de Lampa? Nunca más. No sabemos de Lampa. Cuando hace calor también. También. Los dos extremos. Bueno, entonces se funda Coquimbo. Y dale con Coquimbo. Se funda Coquimbo un día como hoy. Un saludo. Es bonito Coquimbo. Es bonito Coquimbo. La cruz del tercer milenio. Sí. Yo tuve ocasión de estar en el Estadio Sánchez Rumoroso. Es bonito estadio también. ¿Jugaste? No, no, no. Fui... Fui impeccionario. Fui árbitro. Oye, José fue árbitro. Yo fui árbitro. En uno de los múltiples trabajos que he tenido. Me tocó un fin de semana arbitrar un partido de niños. De un campeonato que se hizo y reclutaban árbitros. Y yo me ofrecí para arbitrar. Y en una... Gabriel le estaba mirando. No, pero es que no fue un campeonato de niños. Fue una copa internacional que venía en equipos de Argentina y algunos de Chile y de Brasil. Y de repente el organizador de esta copa, que se hacía en Lampa, dice... Me fallaron los árbitros, chiquillos. Y nosotros íbamos como a mirar. Ustedes iban de público. De público y un poco amigos del organizador. Y terminaste arbitrando. Arbitrando. Y estaban jugando. Y niños peor, más picotas. No, y niños argentinos. ¿Qué cobras? ¡Pone huevo! Decían entre ellos, cinco años. ¡Pone huevo! Más picotas, pues. El equipo se llama Semilleros de Argentina. Oh, ¿y alguno de ellos le han seguido la pista? Es que fue hace poco igual. Sí. Uno de ellos, el pequeño Kun Agüero. Pero más que la niña, eran los papás que estaban ahí en la niña. Sí, me imagino la presión sobre el árbitro. Y tú como árbitro, ¿en quién te basabas? ¿A quién admiras? Un Manuel Selman. No, ¿cómo se llama Selman? Rubén. Don Rubén Selman. En paz descanse. En paz descanse. Trataba de poner la misma cara. Un Iván Guerrero. De Iván Guerrero padre. Un Perlille Colina. ¿Cómo se llama? Perlille Colina. No, y en una, tiran la pelota a los niños. Yo te veo como un Enrique Marín Gallo. No lo vi. Un gran árbitro, un árbitro FIFA. Creo que incluso fue guarda, asistente de un mundial. Enrique Marín Gallo. Buen izquierdo. Árbitro y Buen izquierdo a la vez. Yo te veo como un Carlos Chandía. Árbitro correcto y luego alcalde. Búscate, Hernando, Edgardo Marín Gallo. Edgardo Marín Gallo, árbitro. Era buen árbitro. Lo querían todos, fíjate. De todos los equipos lo querían. Sí. Ah, le tenían buena. Raro en un árbitro. Sí. Que le tengan buena. Le tenían mucha buena. Y era correcto. Le estiraba su salmo ahí, lo reprendía. Pero era justo. Sé que no sale en Google. Ah, aquí está. Del fútbol a la hípica. Edgardo Marín Gallo, el juez de hierro que pone orden en blanco en calada. Ahora es árbitro de los corridas de hípica. No, encargado de seguridad del club hípico. Ah, mira. Fuiste árbitro del partido de semilleros de Mendoza. Sí, porque yo estaba arbitrando y de repente hacen un gol. Hacen un gol y lo cobro. Pip, gol. Y están todos celebrando y de repente miro a mi alrededor y veo a los papás con cara de furia invadiendo la cancha en contra mí y reclamarme. ¿Cómo se te ocurre cobrar gol? ¿Cómo se te ocurre? Yo, gol, normal, gol, normal. Y después Gabriel me contó. ¿Qué pasó? Que claro, estábamos todos mirando el partido. Menos el árbitro parece. Porque la pelota iba por la línea de fondo. El arquero levantó las manos en señal de Cebada y la pelota cruza la línea de fondo y viene una persona del público. Un papá. Un papá y la chutea para adentro de nuevo. Un apoderado. Claro, la chutea. Y viene el delantero de ellos y la tira para el arco. Y viene el árbitro y cobra gol. O sea, el apoderado le dio un pase al niño. Sí. Y eso tú lo consideraste válido. Eso tú lo consideraste como parte de las reglas del fútbol. Según la actualización de la FIFA, así es. Ni no había bar aquí, ni nadie a alguien reclamarle. No lo vi, te juro que no lo vi. Y tuve que salir arrancando. No sé, para ser árbitro hay que tener habilidad. Sí, y carácter. ¿Y quién quiere ser árbitro? Nadie. ¿Y sabes tú por qué quisiste poder hacerle la paleta a tu amigo? No, para hacerle la paleta y porque me tiraron unos pesitos. Ah, le tiraron sus pesitos mal. Le tiraron unos pesitos, pues dije ya. Siempre con la humildad. Le tiraron unos pesitos y te los tiraron. No te los pasaron, te los tiraron. Y ya la mitad del partido tuvieron que hacer cambio de árbitro. Y ya un campeonato, el campeonato menos serio de la historia. Y dan, vos soy enough, soy enough. Después caché, pero yo dije, arbitraron partidos de jóvenes de 7 años, niños. No hay problema. No, equivocado está. ¿Qué enough es? La enough es el Instituto Nacional del Fútbol, donde estudian los árbitros. Ah, y te preguntaban, te pedían currículum. Eso escuchaba mientras iba arrancando. Es lo que alcanzé a escuchar. Ah, tuviste que huir de lo apoderado. No corriendo, pero me fui nomás. ¿Te arrancaste? Arranqué. Un poco escondido. Sí, a hurtadillas. Y sin los pesitos que te habían prometido. Después me los pagaron igual, riendo, ya como anécdota. Y puedo completarla como anécdota acá. ¿Cuánto cobró, maestro, sin mucha discreción? Me pagaron cinco luquitas. Cinco luquitas, no es malo. No es malo. No es malo para estar haciendo una chambonada a niños de 7 años y a sus padres. Sí, me alcanzó para la bebé. ¿Cuántos de esos niñitos que tal vez tienen una carrera promisoria en el fútbol, en el deporte, y al ver esa injusticia, desistieron? Yo ya están en la droga. Pero yo más que eso pienso en el niño que hizo el gol. ¡Qué alegría le di al niño! Ese niño fue creciendo con los conceptos morales cambiados. Creyendo que se pueden lograr las cosas, se puede lograr el éxito, a través del engaño, a través del error. ¿Hubiese sido más honesto? Él te dice, chiquillo, esperen un poco, no fue gol. No, porque era un niño, pero la labor formadora era parte del árbitro. Ese niño, hoy un adulto, lo más posible es que sea un estafador. Y a ese árbitro lo más probable es que está haciendo el ridículo en otros lados. No descarifica a su hermano, está haciendo el mismo trabajo que usted. Así que esta fue mi experiencia como árbitro. Bonita. Oye, ¿saben quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? Cantante. ¿Cantante? ¿Chileno? Fernando Viergo. Cantante venezolano. ¿Venezolano? ¿El Chico Montaner? No. ¿El Puma? No, Chino y Nacho. No, esa dupla y no. El que era entrenador de Venezuela. ¿Era cantante también? Sí, cantaba reggaetón y era el entrenador de Venezuela. Vino a jugar con Chile en la eliminatoria, el último partido. No tenía idea. ¿Él está de cumpleaños? No. Chito. Es cantante venezolano de música. Carlos Mata. Urbana. Urbana. Urbano que vive en la ciudad. Carlos Mata. ¿Tú no hacen a Carlos Mata? No. Carlos Mata, actor de teleserie, galán, que además tenía interesantes baladas. Ah, y cantante de baladas. Sí, tenía una canción muy buena. ¿La puedo cantar? Sí, por supuesto. ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome. ¿Dónde está ese amor? Habla de relaciones que en algún momento partieron muy apasionadas y que el paso del tiempo las enfría. Y al final terminó en una relación absolutamente gélida. Y él pregunta, y se pregunta, ¿dónde está ese amor? En un principio ella temblaba, como dice, de impaciencia cuando se iban a juntar. Después la señora no estaba ni allí con su presencia. Y en cuarentena, peor aún. Carlos Mata. ¿Este él está de cumpleaños? Carlos Mata. No, pero quizás tampoco van a conocer a este artista. A ver. De nombre, Danny Ocean. ¿Danny Ocean? Danny Océano. Que entra en la categoría One Hit Wonder. No sé. No, tiene una sola canción. Sí, pues me rehuso. Claro. Si lo conozco, lo tocan en los 40. Pero One Hit Wonder es cuando sacan una sola canción nomás. Y no se sabe más de ese artista en años. Esta canción es como del año pasado. De todas formas no se supo más del... No, no ha sacado más canciones. One Hit Wonder. Hijita está por ahí nomás. No, suena en todos lados esto. Sí. No sea envidioso con... Y yo escuchaba harta gente y decía, ah, ese es Yandel. Y la gente que ha escuchado a Wisin y Yandel, que es más conocido, la voz se parece mucho a la de Yandel. Pero no es. No es. Es Danny Ocean. Venezolano que cumple 28 años un día como hoy. Está joven todavía para sacar montones de canciones. Está cabrido. Y usted ya poniéndole la lápida. Poniéndole la lápida. No sacó más canciones. Y hasta por ahí no. No. Esta canción sonó en todos lados. Y está recién... Temática parecida la de Señor Mata. Ah, verdad. También le están dando filo al hombre. Sí. También le están dando filo. Están dando filo. Ahí se puso cochino, sí. Se puso insistente. Sí. Bueno, él está de cumpleaños un día como hoy. ¿Y cómo lo estás celebrando? Él también vive en Venezuela. Yo creo que vive en Miami. Yo creo que vive en Miami. Quizás le fue bien con la canción y lo está acelerando con la persona que quería recuperar, su pareja. Claro, no sé. Y no sé por qué los artistas se van a Miami, los artistas de música urbana. Habrán mejores estudios de grabación, no sé. Por los contactos, bla. Bueno, todo esto pre-COVID. Claro. La capital de alguna manera del mundo latino es Miami. Entonces ahí va a tener todos los contactos. Claro, están todas las oficinas de todo lo que... Claro, difícilmente que desde Barquisimeto, en Venezuela, vaya a poder armar una carrera. Claro. Entonces se van a Miami. Sí. 2.8 cumple y le enviamos un saludo no solo a él, sino que a todos los hermanos venezolanos. Sí. Un gran abrazo. Oye, ¿vieron las noticias? Se acerca una nueva amenaza. Sí, vi un conductor de noticias como Lograma. ¿Otra más? ¿Qué pasó? No, no, el de Lograma. Por si fuera poco, el coronavirus, hay otra amenaza que se hizo presente el día de ayer en América completo, que es una invasión de abejas japonesas de 4 centímetros de ancho. Perdón, de diámetro, de 4 centímetros. ¿4 centímetros? Los diámetros son redondos. O sea, al porto un plato. Parece. Pero 4 centímetros de diámetro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Un gato? ¿Abejas al porto un gato? No, creo que me equivoqué, que eran de largo. Sí, de largo. 4 centímetros de largo. Así en la dispón. ¿Como un clavo de dos? ¿Como un clavo de dos? Claro. ¿O como un tornillo o un roscalata? ¿Como un tarugo? Como un tarugo. Como la broca concreta. La mitad de un palo de lado. Sí, más o menos. ¿Y esto dónde lo supiste? Por favor, espero que no sean presas nuevamente de la fake news y de una mala conexión a internet que los hace traer noticias que son falsas. No, esto salió en las noticias, lo vi un conductor de noticias transformado en holograma, lo dio. ¿Cómo adquizo? Oye, hace tiempo que no veo noticias. Lo que pasa es que hoy día estaba viendo las noticias de Canal 13. Las de la nueve de la noche, las clásicas. Las de Javier Miranda. Oye, hace tiempo que no veo noticias. Hace tiempo que no veo noticias, estoy desconectado. No, las noticias de Canal 13 que conduce una conductora de noticias, Constanza Santa María, creo que se va. La cosa es que de repente dice Ramón Ulloa que el otro conductor va a explicarnos un asunto aquí. Y yo digo, pero ¿dónde? Lo cambiaron todo a los conductores de noticieros. Ya no está Karen Eves Berger. No lo ubico. Marina de Navasal. No lo ubico. Parece que sí. Y reporteando Mónica Cerda. No lo ubico. Ya no están. No, no. Pero ya no están como hace 20 años. Y en el Canal Nacional, ¿no está Bernardo de la Maza? No. ¿Y Cecilia Serrano? No sé quién es. ¿Los cambiaron a todos? Los cambiaron a todos. ¿Pero será por la pandemia? ¿O de antes? Casi tiempo que no veo noticias. Y va a quedar sorprendido. Si es que no ves noticias, va a quedar sorprendido con lo que te voy a decir. El conductor de noticias dice, vamos con Ramón Ulloa. Y no es Tapo. Y de repente aparece un holograma. Y aparece él proyectado como un holograma. En 3D. En el estudio. ¿No es Ramón Ulloa? No, es un holograma de él. ¿Lo suplantó un holograma? Es él desde otro lado. Proyectado ahí. Pero si él no está ahí, ¿cómo aparece ahí? No sé. ¿Y quién es el holograma? Ramón Ulloa es un holograma. ¿Nunca fue una persona? ¿Y esto se descubrió ahora? ¿Qué es el holograma? ¿La imagen proyectada de él? Un holograma, claro. Es una imagen de él. Pero explícalo, ¿qué es el holograma? Es que no tengo el vocabulario. ¿Qué es el holograma? Es una imagen proyectada en el aire. El aire que toma forma. La de luz. Un haz de luz. ¿Cómo una brujería? Sí. Y esto lo recibe a las nueve de la noche reciba. Pero esto fue para San Juan. Hoy día. Ya llega este holograma y cuenta que... Que se vienen abejas del porte de un gato. Oye el noticiero. Abejas redondas del porte de un gato. Sí, que estamos sufriendo una invasión de abejas japonesas. Pero espérate, ¿estamos sufriendo o se viene? No, ya estamos sufriendo. Ya se encontraron. Esto está recién partiendo hoy. Como cuando en diciembre del año pasado escuchábamos del coronavirus. Claro. Y todos decían, ah, te tiran la talla. Sí. Y el nombre más o menos, el corona buena. Y claro, dijo él que este tipo es una avispa que es capaz de decapitar a otras abejas. Incluso podría acabar con una colmena completa. Oye, grave el asunto. Pero para, estas abejas japonesas, ¿cómo se vienen? Llegaron. Nadie sabe cómo. Se metieron en un barco. Claro, a lo mejor venían en la maleta de alguien. En un container. La cosa es que fueron vistas por primera vez en Estados Unidos en noviembre. Pero nunca más las vieron. Y ahora se dice que por efecto de la cuarentena tienen facilidad para desplazarse y han llegado a otras ciudades. Y son abejas depredadoras que matan a la abeja trabajadora, la que entrega la miel, la que permite la polinización. La abeja que colabora con el medio ambiente y con el ser humano. Se verían en riesgo por culpa de esta abeja que no le trajo un día a nadie y solo busca la muerte de esta otra abeja. Sí, y lo peor es que también tendría el potencial para dañar a los humanos. Podríamos decir que este es el ataque de las abejas depredadoras del porte de un gato. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Aprender a convivir nomás. Y aguacharlas. De repente tenerlas de mascota. Venga, venga, venga. Y dejar la agüita. Primero dejar la agüita en una hoja. Y de ahí aguacharlas. Domesticarla. Y después tener de avaria y sacarlas a pasear. No, si miras, las abejas llegan malas. Te desconocen. Pero si se dan cuenta que uno es bien intencionado y no les va a hacer daño, puedes perfectamente convivir con esta abeja. La abeja gato. De este volado. Venga, venga, venga. Le dejáis un vasito de leche. Y te cuidan. Y le ponéis nombre. Y después con un pelo la paseáis. El pelo la hacía un nudo y la paseáis. Y salí a pasear. Un volantín. Antes del toque de queda, salí con tu abeja una mosca. Esta canción es muy bonita, Juan Luis Guerra. Que fue el que trajo a la abeja, parece. Esta canción es muy bonita. Son las avispas buenas estas. Las que te ayudan. Las que te pican a la tentación, a lo enemigo, a la desunión, al egoísmo, a la envidia, a la mentira. A todo eso, son estas abejitas las que nos protegen. De todo eso. De la mentira, del engaño, de los ataques. Ahí está la avipa afuena. Estas son las abejas que nosotros vamos a mandar a todo eso. A todos los mentirosos. A todos los que son malos. A todos los que quieren perjudicar. A los soberbios. Las abejas los van a picar a todos ustedes. Acuérdense. A todos los malos. A todos los soberbios. A todos los envidiosos. A todos los que mienten. A todos los que engañan. A los egoístas. Ahí están picándole las abejitas. Y ya le están picando la cabeza. Les están entrando por la oreja. Les están entrando por las abejas. A todos los envidiosos. Y a los mentirosos. Por las abejas. Son nuestras abejitas. Las abejitas son buenas. Son un ejército de abejas japonesas. Que nos protegen. Y aquí estamos. Un día como hoy. De 1985. Llega al número uno. De todos los rankings. La espectacular. Madonna. Que próximo a cumplir los sesenta y tanto. Sigue muy vigente. Era que no. Unas declaraciones que dio ayer. Antes de ayer. Diciendo que el coronavirus. En ella no le iba a afectar. Porque ella había generado anticuerpos. Y después se le dio en una fiesta. Y los peladores. Que de siempre. Que la han pelado toda la vida. Se frotaron las manos. Para. Para. Para hacerse del comentario insidioso. Que ha sufrido toda la vida. La maravillosa Madonna. Pero no fue un poco irresponsable. Y se desfiesta. No. Que no fue tan. Tan así como aparecen. En la. En las noticias. En los portales. Ya. De partida Madonna. Es una muchacha. De origen muy sienta. Muy sencillo. Italoamericana. Que logró llegar a los rankings. Y un día como hoy. El número uno. Con. Like a Virgin. Estamos escuchando ahora. Esto es del. Ah. Es otra. Hang up. Hang up. También es muy bueno. También es muy bueno. La gran gracia de Madonna. Es que ha sabido. Cada tanto. Reinventarse. En la música. En la música. Y siempre acompañado. De una imagen. De una propuesta. Estética. Revolucionaria. Con esta canción. Por ejemplo. Trae la onda disco. De nuevo. La radio grandota. La malla. Ochentera. La pone Madonna. El 2000. Después. Tiene otra canción. Que dice. Hey DJ. Y de ahí. Todas las discos de la época. No había fiesta. Que no se precie. De fiesta a fiesta. Que no partiera con el. Hey DJ. Ponte. Hey DJ. Hey DJ. Y partía con esa voz. Hey DJ. Y desafiando al mercado. Desafiando. Ella tenía un contrato con Pepsi. Con la bebé Pepsi. Un contrato. Pero millonario. Millonario. Saca una canción. Y Pepsi dice. Esto es mucho. Con esto estáis desafiando a la iglesia católica. Estáis desafiando a todos. No pongo un peso acá. Y ella. Le doy nomás. Y sacó esa canción. La de Pepsi es. Estoy lento. Like a Prayle. Like a Prayle. Sabe harto de Madonna. Es que admiro mucho a Madonna. Like a Prayle es una canción. Que parte. Con unos crucifijos incendiándose. Así parte. Y va Madonna. A una iglesia. Ya. A rezarle a un santo. Un santo negro. Estamos hablando del año. 85. Hubo desafiando a todos. Por esos días. En Estados Unidos. La policía. Se ensañaba. Con. Con personas de raza negra. Entonces había muchas acusaciones. De violencia. Policiaca. En contra de las comunidades negras. Y ahí es cuando Madonna saca esta canción. En que ella. Va a una iglesia. A rezarle un. A un santo negro. Y aquí está con la canción. Y de repente. Y esto fue lo que a Pepsi no le gustó. Que de repente el santo. La estatua. La queda mirando. Pum. Le cierra un ojo. Pum. Le cierra el otro ojo. Madonna se acerca. Abre el. El especie de. De rejita. Donde está el santo. Y el santo cobra vida. El santo cobra vida. Se acerca a Madonna. La besa en la frente. Y ahí aparece todo el coro gospel. Pero eso le molestó. Y todos los negros. Sí. Porque. Es un. Símbolo. Cristiano. ¿Ves? Mierda. Y ahí aparece todo el coro gospel. Las cruces que mandas. Aquí estamos viendo el video. Sí. Y un día como hoy. Llegó a todos los rankings. Al número uno. Madonna. La incombustible. Y que hoy día la andaban pelando. Porque participó en una fiesta. Por eso yo. Yo fui bien severo. Cuando te dije. No. No fue tan así. Ella está pasando la cuarentena. Ya. Con un grupo de amigos. Entre ellos un fotógrafo. Están como entre ocho. Un lote más o menos. En. Problemas de. Habitacionales no tiene. Entonces está pasando el lote. Con un lote de amigos. Y uno de esos amigos. Está de cumpleaños. Entonces aparece en un video. Y se transmitieron por Zoom también. Y ahí aparece abrazando al amigo. Que está de cumpleaños. Comiendo torta. Ah. Pero entre el grupo de amigos. Entre el grupo que están encerrados. Entre el grupo que están haciendo cuarentena. Pero los malintencionados. Que en toda la vida. Enpelaba a Madonna. Y se dan saña de ella. Ah. Pero fue así. Pues yo pensé que. Que andaba metida en la fiesta de Maipú. No. No. Hoy Madonna. Tiene 63 años. Y se mantiene muy vigente. Muy muy vigente. Porque Madonna. Además de ser tremenda artista. Eh. Ha sido empresaria. Es que. Su propuesta va por. En todos lados. O sea. Va por la música. Va por la estética. Va por el deporte también. Porque. Para levantar la pierna a los 60 años. Es porque. Más de una elongación ha hecho. Claro. Entonces también tiene la cadena de gimnasios Hard Candy. Son de Madonna. Ay. Ahora me entero la bebida Maki. De Madonna. Y está. Hard Candy. Está en Chile. Sí. Está en Chile. Ella no está a cargo así de. No va. Oye las suscripciones. Oye no han pagado. No. Las mensualidades de chiquillos. Oye compré toallas. Con el héroe me da las toallas. No no. Pero ella. Imagino. Será la dueña. Almenetra desde allá. No. Será la dueña. Puso el capitán. Del nombre. Claro. No creo que te enterabas. Oye los proveedores no han llegado. El que pagó todo el mes. Se está agoteando en los camarines. No sale agua caliente. No se afeiten en las duchas. Un bonito recuerdo de los gimnasios. Cuando se podía ir. Verdad. Van a ser lo último en abrir. Los gimnasios. Ya está dicho. Lo último. Así que. Hay un ratón en el baño mujeres. No. Pues no está preocupada ella de eso. Es que hay un así ratón. Yo seguro. No lo puedo decir. Así que. No en el carcante. No en el demado. No. No en el demado. No. No en el demado. No. Así que. Escuchemos la canción que te decía yo. Ya. Vamos a buscarla aquí. Like a. Ah no. Ponte otra. Esta me encanta a mí. Porque hablaba en español. La isla bonita. Estamos con YouTube aquí. La isla bonita. Cantaba en español también. Le ponía un poquitito español. Ah. La isla bonita. Ella vino al festival de viña. No. Nunca. Nunca. Chuta. Siempre la han querido traer. No tienen plata. Pero imagínate por ejemplo Michael Jackson o Justin Bieber o no sé. Tampoco. Metallica. Metallica. No. Ni cotizan a esos artistas. Drake. No. A Drake quizás lo cotizaron en algún momento. Pero se dieron cuenta que no está al dinámico. Pero por ejemplo esto desde Paulina Rubio pasando por la misma Shakira. Hasta te diría yo. Yo la encuentro muy buena. ¿Cómo se llama? Vincesa Alba. Claro. Yo creo que todo se inicia en Madonna. Sí, es como relajante. Una vez Madonna fue a ver un partido de la NBA. Y de repente dice ¿Quién es el moreno? ¿Quién es el moreno de un equipo de Chicago Bulls? Lo conoció por Lolo. Denise Rotman. El gusano. El gusano Rotman. Sí, pero lo leo con Madonna. Madonna con Madonna. Después Madonna fue a ver una película. Y dije ¿Quién es el director? Oye la cabeza que tiene que ver el director. Pum. Pum. Lo seduce. Se transforma en su novio. Un día le toca ir a Madonna a Milán. Y le toca ir a ver un partido de fútbol. Ya. Y ahí es cuando se liga con Chile. Con lo del Maki y con lo que te voy a contar ahora. Está Madonna en las graderías y de repente anota un gol. Uno del equipo que estaba jugando. El Inter. Anota uno de sus delanteros. Chileno. Maipusino. Y ella preguntó. Y preguntó. Y el que nota el gol. Con la camiseta uno más ocho. Iván Zamorano Zamora. Mira. Quien para acelerar el gol se quita la camiseta. Madonna desde la tribuna VIP. Así los ojos de Warwick. Los ojos largos. Los ojos largos. Y preguntó. ¿Quién es el...? Siempre le preguntan a la misma persona. ¿Quién es el...? Preguntó a su asistente. ¿Quién es el...? Pero parece que Zamorano no... Fue tímido el hombre. Ya estaba. Parece que casada. No dijo nada. Pero se supo esto. Se filtró que Madonna había preguntado por Zamorano. Se filtró en los medios de la época. Claro. Se filtró en los noticiarios. Salía en todas las... Que Madonna se había fijado. Me salió tímido a Zamorano. Salía tímido a Zamorano. Porque Madonna, donde ponía el ojo, ponía la bala. Ah, yo me entiendo. Claro. Un aplauso. Un aplauso para Madonna. Ojalá la traigan a un día al Festival de Iñá. Con que venga Chile me conformo. Está calentito aquí adentro. Me da risa o me causa curiosidad cuando hay un microclima, cuando hace mucho calor. Generalmente en invierno, al lado de la estufa. Y a las personas se le ponen como las mejillas coloradas. A mí me pasa, mira. Hay gente que sufre de rosácea. Aquí ya hay algo más médico. Sí, pero te cosa la rosácea. Sí. Yo cuando fui a dermatólogo hace un par de años, fui por un poroto que tenía debajo del ojo. Y, pucha, quedé más deprimido. Porque me dijo, sí, eso es una intervención quirúrgica. Pero además de eso, usted, señor, tiene rosácea. Usted, señor, tiene piel grasa. Pero en esta zona tiene piel mixta. Y en esta zona de acá, hoy, pero me dio unos cinco o seis críticas. Fue un vendedor prácticamente. A mi piel. Sí, yo creo que te criticó, te bajó la moral. Tiene un detector para ver tu mirada y luego te vende la solución. No, pues espérate. Y me dijo, ya, operación. Hay que sacar ese poroto. Porque si bien esto a simple vista lo veo como benigno, va a haber que hacer exámenes. Va a haber que hacer exámenes. Vamos a hacerle una radiografía para ver si es benigno o maligno. Ah, una biopsia. Claro, una biopsia. Y tanto benigno como maligno sacarlo. Si es benigno, nadie quiere tener un pedazo de níspero debajo del ojo. Y si es maligno, obviamente, hay que sacar porque se te puede comer toda la cabeza. Así me lo dijo el dermatólogo. Te apelló Malienich. No me vas a creer. Te juro que esto es verdad. Primera cosa verdadera que cuento aquí en los veintitantos capítulos que llevamos de reunión. Yo en ese tiempo practicaba footing. ¿Footing? ¿Footing? ¿Qué es el footing? Tratar. Sería de correr. Ah, running. Running le llaman a ver allá. Y lo conversamos yo también. Ya estaba practicando footing, running. Estaba corriendo. Pensando, ¿qué hago? Me somete a esta intervención quirúrgica que costaba sobre el millón de pesos. Sobre el millón de pesos. Sin isapres, sin nada, sin se encarga de nadie. No me va a creer que llego a mi casa después de haber tratado con harto calor. Era un día de febrero, seis de la tarde, todavía está el sol pegando. Y yo todos los días hacía media hora, cuarenta y cinco minutos. Con la transpiración se me desprendió el poroto. Pero con... Que era simplemente una pinilla. Un lunar de carne. No, porque el lunar de carne hubiera costado que saliera. No, este era un granito de acné que con la transpiración hizo que se abriera el poro y saliera muy fácilmente. Nada de estar pidiendo que en la clínica alemana... Una biopsia. Una biopsia. Y lo contrasté con lo que me había dicho dos días antes. Que había que operar, que había que... Que el podo operatorio y... Claro. Y que había que pagar todos los servicios del médico, de la enfermera. O sea, ¿tú recomiendas no operarse? No, eso fue mi experiencia. Salí a trotar. En febrero a las seis de la tarde. O sea, alguien puede pasar que le detectan lo mismo y va a escuchar esta historia y decir, no, no hago nada. Porque a mí me dijeron que trotando se pasaba. No, pues fue lo que... A mí me sucedió. Claro. A mí me sucedió. Algo puntual. Bueno, y ese mismo de matarlo que me decía que yo tenía psoriasis. ¿Se te pasó trotando? No, tengo un poco todavía. No, yo nunca te he visto... Entonces se me pasó. ¡Trotando! Porque no, yo pensaba que tenía la nariz. Psoriasis, pero no es lo mismo que rosacea. Estás confundiendo términos. Pececito. No sé qué me dijo él que tenía yo. Si rosi, psoriasis o rosacea. Las tres parece. Dice este examen a las tres. No, malo para ir al doctor. Menos ahora que iba a ir al médico. Yo creo que... No, ahora es recomendable solo casos de urgencia para no saturar. Sí, llegué a ir más enfermo. Mi papá tenía un lunar de carne aquí en la nuca. Bueno, avísame si vas a hacer esos tipos de revelaciones. Escriban en un papel. No me lo esperaba. No, no hablen de eso. Entonces lo que viene es peor. ¿Tu papá tenía un lunar de carne? Sí, en la nuca. Igual era... No, no. Claro, ¿cómo era? Lunar de carne. ¿Cómo tuvieron acceso ustedes a la nuca de vuestro padre? Lo que pasa es que yo creo que hay gente que se expone mucho al sol y a cierta edad le empiezan a salir. Y el padre de usted usaba estas poleras collo en B que se le podía ver la nuca y como bien rebajada. Sí, sí, y algún las recortaba para que quiera el pollo molado. Y un día hace poco... Ya, cambiemos de tema. Ya. Igual me da curiosidad por saber. Un día hace poco... Nunca sabremos nunca hace poco. Me dice que ya no quiere tenerlo más. ¿Por qué? No sé el motivo. ¿Y este lunaco en el paso de los años crecía? No, se mantuvo siempre normal. ¿Cambiada de color? No. Siempre tuvo el mismo color. Café oscuro. Edía. ¿Qué? Edía. ¿Manejas ese verbo? What is Edía? Edía. De Eder. Tiene Edor. Edor. ¿Había Edor? No. Si había Edor, no era de Luna. No sé, respeto. Si lo hemos conversado acá... Vamos a conversar acá que no a costa de hacerse el chistoso, vamos a estar faltando el respeto a las familiares. Al papá en este caso. No por querer hacerse lo gracioso, vamos a estar haciendo escarnio... Del progenitor. Del progenitor. Del lunar de carne del progenitor. Yo lo estaba defendiendo porque si Edía no era del lunar, podía ser de otra cosa. Edía. Y ese concepto. Jedi. Ese lunar Jedi. De un libro. Bueno, y me dice que no lo quiere tener más. Y esto es verdad. De verdad que me pasa un cortacartón. Y pobidona. Yo sé que recién les dije que no parece eso gracioso y hay que estar burlándose del padre. Pero ya. Me la ponen difícil. Me la ponen difícil. Pero es que es verdad. Un cuchillo cartonero. Un cuchillo cartonero naranjo. Y pobidona. Y hijo, me cortaría un poquito. Y dije, el pelo. Y no el lunar. Por favor. Tu padre tiene estudios de medicina y medicina. ¿Qué se atrevió a que le realizara una intervención quirúrgica? Y tú no le dijiste, vamos a la clínica alemana. ¿De manera casera? Tu padre tiene, el padre de usted tiene estudios de medicina. No. No que yo sepa. Me sorprendí igual que ustedes. Estudios de carpintería. ¿Por qué se atrevió a realizar esta intervención? ¿A que le realizara esta intervención? Dijo que ya lo había hecho en los del frente. Y como este le... ¿En dónde? Le quedaba al frente. De la parte... Al frente de su cuerpo. Y que él no podía solo. Pero si es verdad, hombre. Que en la nuca no podía. Porque no se veía. ¿Y qué edad tenías tú? No, esto fue antes del coronavirus. Ah, recién. Recién. Y... Me rehusé en un principio. Pero después accedí. Y le dije, ya, bueno. Y le eché povidona y lo corté. Salió al tiro. Ningún problema. Esto, perdona. No hay que hacerlo. No, por supuesto que no. No hay que hacerlo. ¿Sabes la historia que yo conté? Un juego de niños. Lo estaba trotando. Y se me desprendió. Se me desprendió. Y tú me sales con esta historia. Haciendo footing. Con esta historia. Cerda. Y peligrosísima. Ultra peligros. Yo le dije que no lo hiciera más. Porque él me dijo, no, si los del frente ya me los saqué. Y este no me lo veo. Y... Si estas póstulas le salían habitualmente de su cuerpo. Si ya las del frente. O sea, le habían salido más por adelante. Así parece. Así parece. Con todo respeto, el padre de usted es lo más parecido a un pulpo. Nosotras le dan, ya sabes. ¡Ja, ja, 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 ja! Me dañe de risa la historia. A mí huele que real. ¡Grabando! Te da cuenta que yo te observo A pececito Gabriel Lo que pasa es que Gabriel Tiene Ah, yo quería contar algo Ya Hoy de la tarde me acordé de lo que iba a contar ayer Verdad Y se me volvió a olvidar Pero te acuerdas que hace dos capítulos Dijiste que continuará algo como un cuento No me acuerdo No, si te digo no me acuerdo de nada Pero es peligroso igual ¿Cómo? Que no te estaba acordando de nada Es que tengo tanta información Que no cabe en mi cerebro Si no, yo lo he leído de esto Y lo he visto en podcast Lo he escuchado Hay un científico muy bueno que hace un podcast Y que habló el otro día del cerebro Un divulgador científico Que se llama Gabriel León Y él dijo Que el cerebro No tiene que ver el tamaño con la inteligencia No es que hoy Tiene una tremenda Porque yo mismo decía Tiene buena cabeza O al revés No tiene cabeza para el estudio Claro Pensando que el tamaño Tiene que ver con la inteligencia Y no Porque si fuese así Un elefante Podría ser contador auditor Y no No tiene que ver con el tamaño Tiene que ver Con el número de neuronas Y ni siquiera Con el número de neuronas Que están ubicadas En cierto sector del cerebro Algo específico Porque puede tener lleno de neuronas En el cerebelo No No tiene que ver nada No tiene que ver nada No En cambio Las neuronas En En el En una especie De corteza Del cerebro mismo Te hace ser más inteligente Pero Ha sido todo un misterio Siempre el saber De dónde proviene La inteligencia Ahora ya sabemos un poco Que En términos De Fisionomía Las neuronas Que están Ubicadas en cierta parte Pero No están así De hecho Por eso se robaron La cabeza de Einstein ¿Sabías? No ¿Qué pasó? Se robaron la cabeza de Einstein Cuando Einstein murió Lo hicieron en autopsia Ya Y se robaron su cabeza No estaba la cabeza de Einstein Pero Alguien andaba por la calle En un cooler Con la cabeza de él Parece Y las familias Fueron las Que primero se espantaron Porque para las familias No era el gran físico Más inteligente del mundo Claro Para ellos era un papá Era el tío Albert Era el tío Albert Era un primo Claro Pero era un papá Incluso cuando de repente Oye Que la fórmula No ya Vamos a tomar once No era el trabajo No era el trabajo Compraste mantequilla Eso Eres muy trabajólico Eres muy trabajólico Tiene que haber pasado eso Tiene que haber pasado eso Si era un ser humano normal Muy brillante Sí Brillante Y que inventó O sea descubrió Inventó el átomo No No Es que es más preciso Es que algunos nos confundimos ¿Qué es lo que inventó? Una fórmula Sí Una fórmula Descubrió El átomo Descubrió Lo que pasa es que nosotros Necesitábamos hacer una tarea de Einstein Cuando chico Ustedes Nosotros Ustedes son inteligentes Fuimos a comprar al Perse Ustedes tienen ahí escrito El 666 Arriba la calza Y preguntamos por Einstein Y la señora no sabía Igual Que inventó el átomo Y ustedes se rieron No Nosotros sabíamos menos Y dijimos Síguese Bueno Inventó la fórmula La teoría de la relatividad Es la De los De los Descubrimientos más importantes Bueno Yo te vi a lo que le pasó a su cabeza No apareció nunca más Uh Y un día la encontraron Encontraron la cabeza de Einstein Y se la pasaron al hijo El hijo era médico también Era un médico Un buen médico Pero Sí No era como el papá Imagínate ser hijo de Albert Einstein Igual buen nombre Un complejo Si no Si te sirve para encontrar trabajo Pero un complejo de inferioridad Pero Nunca fíjate Se supo que Que tenía el cerebro de Einstein Porque luego que lo encontraron No sé si era un cooler No sé dónde estaba Ojalá era un cooler Porque No pero lo tenían conservado Un refrigerador La cosa es que Un frasco con amoníaco No sé qué Con éter No sé El asunto es que Nunca he encontrado Ninguna particularidad Cuando examinaban el cerebro Con el cerebro de otras personas Que no tenían La inteligencia Ni tuvieron Grandes descubrimientos Era un cerebro Normal Era un Trozo exceso Era un trozo exceso De Einstein Pero eran Sesos Era un seso No era un super humano En cuanto a Composición física Eran sesos Eso me permite Eran sesos Quiero tener sesos Y aparte que hay varios tipos De inteligencia De inteligencia emocional Por lo menos siete Inteligencia lógica ¿Y al final pasó eso? ¿Qué cosa? Uy tú no entiendes nada No y la pregunta Al final pasó eso ¿Y eso qué? Pregunta amplia Menos tres Encontraron Va bajando tu numerito De la frente Va bajando tu numerito Y aquí lo veo Encontraron la cabeza De Einstein Ahí subió un poco Y no encontraron Nada en particular Lo dijo Y la devolvieron El hijo El hijo Se encargó Mal que mal Era la cabeza De su papá Y él se encargó Y era como Era médico también Y examinaron Le pasaron a varios Científicos más Que vieran Qué particularidad había Qué hacía que la persona Fuera tan inteligente Y no encontraron nada Ya lo dije Oye interesante Lo de Albert Einstein Se nos acabó la cinta Y va a seguir grabando Así que seguimos mañana Lo dejamos hasta acá Y a cuidarnos entre todos A no ir a los malls A no llenar la vega Solo una persona por familia Que vaya a comprar por favor Y así salimos rápido de esto Y todos fíjense Que es lo más importante Sí, así que un gran saludo Gracias por escuchar Y una cancioncita Chau, chau El deseo pone en libertad En el esplendor De los cuerpos Tú me besas con sabor a sal Con sabor a sal Yo te beso Lentamente Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Dorado amor De arena y sol La marea canta su canción Una sensación De aventura De aventura Y caemos en la tentación De volver a ser Más locuras Bajo un cielo Como fuego De arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Dorado amor Dorado amor De arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma blanca Dorado amor De arena y sol La última luna La última luna La vio a su nombre Recién nacido Con ojos son La luna Mi ál La luna Quero Gracias.